Un amor es todo lo que tú y yo vivimos, sentimos Un amor es todo aquello que tú y yo perdimos ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? La vida nos separa los caminos, perdimos Pero yo jamás olvido cuando me adecimos Y no me llamo Amarnos, 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 amarnos ¿Qué pasó? Se estuvo, que el amor no te coge ¿Qué pasó? Se estuvo, que el amor no te coge Amar 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 El rey del club 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 ¡Vamos! Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Viva México! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!